hola chicos bienvenidos a este vídeo como lo dije en el vídeo anterior no soy de hacer vídeos en youtube hice el vídeo anterior porque varios amigos me estuvieron preguntando cómo hacían mis combos en pvp para obtener un poco más de slp en las partidas y en base a este vídeo hubo otras personas que me llegaron y me contactaron que no estaban en el juego y me preguntaban cómo cómo hacían para ingresar al juego y cómo se más que todo con cuál sería la inversión inicial que tendrían que colocar obviamente es un juego que se requiere inversión con todo como todos los juegos nft y este lo que quiero hacer ahorita es simplemente explicarles cuánto costaría ingresar al juego qué quiere decir esto como para ingresar al juego necesitas un equipo de tres axis lo que les voy a explicar ahorita es los axis que yo recomendaría para ingresar al juego porque debido a la última actualización que se hizo quitaron la mitad de slp diario que se puede hacer tanto en aventura como en el client diario y ahora la mayor cantidad de slp que puedes hacer está en las partidas pvp por eso yo recomiendo que ingresemos o que empecemos con partidas este perdón con axis que puedan ganar partidas en pvp o que por lo menos pueden estar en un estándar de lo sobre los 1200 copas que ahí van a generar buenos ingresos en en ese leyes yo cuando yo empecé hace como un mes no compré el equipo este que tenía yo compré un equipo más que todo para pasar en aventura más fácil pero ahora en aventura sólo puedes hacer 50 slp y no es el no es lo ideal yo estoy haciendo la modificación de mis axis para pvp y de lo que he investigado este sería el equipo más idóneo que yo he visto por ejemplo primero venimos aquí al marketplace seleccionamos una planta que va a ser el tanque vamos a las partes esta parte en la planta es buena es buena ya les voy a explicar qué es lo que hace cada poder this book en este caso pumpkin una que me gusta mucho es carrot sin carro no vale la pena y dependiendo del valor de lo que viene yo le colocaría sirios en vida siempre vamos a creer no vamos a perder ninguna planta con 61 de vida dado que le estamos poniendo una parte que no es de planta entonces no va a ser pura ya vamos a seleccionar 510 llevemos aproximadamente 500 y vamos a anotar por aquí 510 dólares la planta esto es una planta que igualito tiene un 3 o sea ya está bastante brideada no es que le vas a sacar provecho como para para brideo esto es para ingresar simplemente en pvp habíamos seleccionado esta vamos a explicar un poco lo que hace ok porque yo puse estas cartas pumpkin lo que hace es que te da un súper escudo ya y si en la parte y si en esa ronda no te rompen el escudo vas a generar una carta adicional lo cual es bueno porque vas a estar constantemente generando cartas sirios les roba un una energía al enemigo en este en este juego siempre también cuando tú empiezas vas a tener cierta cantidad de energía y si puedes robar energía o destruir energía es súper bien lisbok que era la que la que no es una carta propia de planta es dice gana uno de energía cuando se combina con una carta de planta obviamente si tú no combina con cualquiera de las demás cartas vas a generar uno de energía está súper bien está 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 carta en una planta no va a tener la vida máxima porque ya la está no es una planta pura pero te sirve para para el resto de la partida y carro es que si te rompen el escudo va a generar una energía una planta así 510 dólares aproximadamente ok vayamos al segundo al segundo el segundo axi qué pasa hay muchos que utilizan ciertas combinaciones planta bestia pes hay otros que utilizan planta pespes utilizando el pez del medio como support a mí particularmente el combo que más me ha agradado es el de planta bestia pesa pero vamos a ver con cuál vamos a ver los dos casos seleccionamos una bestia en este caso la bestia la vamos a seleccionar pura para que tenga va a tener puras cosas de bestia y vamos a poner con in running no puede faltar definitivamente me he dado cuenta que running no puede faltar en pvp y el combo de nutcracker ok está súper económica ahorita comprar una bestia no les quiero decir cuánto compré yo mi bestia porque cuando empecé el juego los precios estaban súper elevados ahorita los precios de los axis han disminuido así que pondrá pongamos unos 360 dólares vamos a poner aquí 360 dólares ya vamos a explicarle ahora en los poderes ok porque les dije que running no puede faltar porque esta carta te garantiza un golpe crítico cuando se combina con otras dos cartas que quiere decir que tú utilizas esta carta y utilizas cualquiera de estas dos cualquiera dos cartas adicionales del resto y vas a pegar un súper crítico un súper golpe imagínate que utilices dos running con cualquiera de otras cartas a pegar dos golpes súper críticos durísimo el combo nutcracker que me gusta es porque si tú inflige 120 de daño si combina con otra carta de nutcracker es decir tú usas este nutcracker y lo combinas con el de abajo y vas a pegar un 120 de daño adicional y el imp lo que hace es que te da una energía cuando pegas un golpe crítico entonces imagínate que utilices imagínense que utilicen running running e imp van a ganar van a generar dos críticos sí porque sí y van aparte de infligir mucho daño van a generar dos de energía adicional o sea una locura total por eso me gusta más este combo aunque muchos este prefieren utilizar pez hay muchos que utilizan terminator terminator lo voy a explicar para después porque el visto los precios los terminator y los terminator están un poco más altos pero para empezar este combo que les estoy indicando que estaría bueno entonces tenemos 360 dólares y para terminar el tercer axi yo utilizo un pez nos vamos acá nos vamos a las partes nos vamos aquí que tenga goldfish que tenga wrist y fish que tenga shualestar y yo en este caso le pondría coi simplemente porque va a ser mi último axi el axi que va a estar al final no es el axi support que va a llevar en el medio yo lo pondría así de esta manera bueno el precio el precio estaba trescientos setenta y cuatro dólares vamos a colocarle aquí trescientos setenta y cuatro dólares como les dije esto no son axis para bridear son axis para entrar al juego y poder pasar aventura pasar pvp subir en pvp que es lo que más está dando slp hoy en día le voy a explicar las habilidades goldfish goldfish apple le da velocidad a este axis por dos rondas cuando es atacado es decir yo uso esta carta y alguien me ataca dependiendo la cantidad de ataques que me haga me va a dar un buff un buff un buff de speed es decir alguien me ataca me ataca con tres cartas y no me mata por supuesto supongamos me va a dar un buff me va a dar tres veces más velocidad que quiere decir esto que para la próxima ronda yo voy a ser mucho más veloz y voy a atacar quizás más rápido que cualquier otro enemigo esa carta es muy buena esta carta risk y fish dice aplique le da ataque a este axis cuando ataca a una planta a un rectil o a un dusk es decir yo esto ataco a cualquiera de los que ya mencioné y me va a dar me va a subir el daño de este axis yo al estar esta carta me gusta siempre tirarla al final cuando tú tiras un combo porque como dice al objetivo que tú que tú vayas a atacar si ataca con esa carta le va a impedir que entren las están las están como les dije es cuando ya están totalmente muertos y sale el axis como en fuego y unas barras arriba que simplemente las barras van a ir consumiéndose hasta que el axis se muera bueno esta carta impide que entre en ese estado de las están y simplemente se murió la última carta que es Koi dice que le da speed al axis por dos rondas si se combina con otra carta acuática es decir tú combinas esta carta con cualquier carta del restante y te va a dar este más speed ya de por sí viene con 57 speed que es el el base de un pez puro y tiene vida entonces este es un combo para matar como les dije tengo la lista serán 374 dólares ok si vamos a una calculadora colocamos 510 que vale la planta una planta super para pepe 374 del pescado y 360 de la bestia daría un total de 1244 dólares para entrar al juego ahora como les dije que le iba a dar dos combos en el segundo combo de axis yo simplemente quitaría la bestia y colocaría un pez support veamos el precio del pez support igual support es porque simplemente va a tener una carta que va a estar dando más energía que es esta es Mimo igual va a tener Liz y Fish e igual va a tener Joel Star ok esta carta está vamos a poner 418 dólares vamos a poner por aquí 418 dólares vamos a explicar la carta ya les expliqué que es lo que hacían estas tres cartas pero ahora les voy a explicar que es lo que hace la cuarta carta la cuarta carta es Mimo dice que gana uno de energía cuando se combina con cualquier otra carta tú usas esta carta con cualquier otra carta y vas a generar uno de energía adicional ¿qué tiene de bueno esta carta? que es no consume energía o sea es súper súper bueno porque no te va a consumir energía y te va a dar uno de energía adicional que como les dije tienes la planta y la planta la tienes con Lisbook y vas a generar energía con la planta vas a generar energía con Mimo y con el último pez vas a estar siempre teniendo cartas para tirar combos de 3-4 cartas por turno entonces vas a generar mucha energía este combo saldría en aproximadamente 510 que vale la planta 418 que vale el pescado este que está en pantalla más los 374 que costaría el pescado de suport daría un total de 1302 dólares o sea aproximadamente con 1300 1350 porque te piden comisiones mientras pasas en las wallets con esto se podría ingresar hoy en día al juego ahora que pasa 1300 dólares no es tampoco algo súper económico o sea 1300 dólares son 1300 dólares como para que la gente tenga una idea de cuánto es lo que puedes hacer mensual cada dos semanas que se hacen los retiros en el juego porque obviamente tú estás invirtiendo pero es para tener una una ganancia de dinero supongamos que tú haces tú puedes hacer mínimo 75 SLP diario obviamente cuando empiezas en partida los primeros los primeros 10 días vas a estar sacando 75 SLP porque yo les digo a las personas que los primeros 10 días hagan aventura para que suban de nivel los axis y puedan hacer después los 50 de energía más fácil y se tarden menos tiempo consumir menos tiempo hasta que puedas hacer pasan los 10 días vas a utilizar la energía en lugar de aventura en PDP y vas a generar más SLP que quiere decir que si sacamos un estimado de 75 SLP por 10 días son 750 750 SLP supongamos que son 75 SLP por por los 30 días vamos a colocar los 30 días son 2250 SLP al valor de hoy el valor del SLP hoy está en aproximadamente cayó demasiado está en 0.1622 0.1622 son 364 dólares que vas a estar generando al mes con esta inversión aproximadamente unos 3 meses para recuperar la inversión puede ser quizás un poco menos todo va a depender de si el SLP sigue bajando vuelve a subir un poco y de la cantidad de SLP diaria que tú hagas ahora 75 SLP es lo mínimo yo estoy sacando en promedio ahorita unos 130 porque estoy empecé ahora con PVP y estoy sacando 130 SLP lo multiplicamos por 30 nos da 3900 por 0.162218 que está el SLP hoy son 632 dólares al mes no es poco y ya ahí estamos duplicando lo que haríamos en un mes y la inversión ya la estaríamos regresando dos meses por eso les dije que tres meses quizás menos ya tú tienes tu inversión de vuelta como les dije no es poco o sea es una inversión grande son 1300 dólares pero es un juego que está respaldado por Binance por Samsung es un juego que yo estoy diciendo que ahorita o sea pienso yo a mi criterio no es un juego que se va a acabar de la noche a la mañana mucha gente se asusta porque el SLP baja tal es una criptomoneda todas las criptomonedas tienden a bajar a subir pero igualito el riesgo de ingresar en un juego de esto es de cada quien obviamente con la plata con la plata no se juega eso yo se lo he dicho a todos y no solamente lo vean porque yo se lo estoy ingresen al juego porque yo se lo estoy diciendo y nada investiguen hagan sus análisis no es que yo tengo 1300 dólares porque con esto es que no sé tengo que pagar arriendo no sé qué y no voy a dejar de pagar esas cosas para invertir no si tú tienes dinero y quieres generar un dinero extra y esos 1300 dólares no te van a como que no te están haciendo falta digámoslo así este lo puedes hacer pero recuerda que es dinero es un riesgo que estamos asumiendo hice este video porque me dijeron que varios amigos me escribieron después del video anterior cuánto sería el promedio que necesitarían para ingresar y bueno ese es el promedio que se necesita para ingresar hoy en día las ganancias que puedes hacer tanto dos semanas un mes puedes hacer más si subes de copas yo estoy sacando el promedio que estoy haciendo yo y simplemente estoy en 1200 copas no estoy en algo muchísimo o sea es algo estándar algo general mucha gente está ahí inclusive en el ranking soy el 500.000 o sea imagínense entonces puedes hacer más dinero todavía pero hagan sus investigaciones y no jueguen con el dinero espero que les haya gustado el video no soy de subir videos pero me han estado consultando así que prefiero hacerlo un video y compartírselo si les gustó el video dale like como dicen todos suscríbanse chao